¡Hola Spangliards! Hola Spangliards Voy a hacer este vídeo porque considero que bueno, los que me seguís y a cuanta más gente puede llegar mejor tenéis que saber un poco lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar me gustaría pues informaros en la medida de de lo posible de pues qué es lo que está sucediendo cómo ha pasado qué creo que hay que hacer un poco reflexiones personales para intentar transmitiros lo que pienso y que de alguna manera hagáis lo que esté en vuestras manos para que no lleguéis en vuestro país a a este punto aunque supongo que de alguna manera todo al final es irremediable pero creo que las cosas se pueden hacer mejor bueno, me imagino que como muchos ya sabréis en España estamos en estado de alarma estamos en cuarentena eso significa que tenemos que estar recluidos en casa solo se mantienen los servicios mínimos, esenciales digamos en la sociedad en teoría hospitales supermercados para comprar alimentos farmacias transportes como los transportistas y demás pero ahora hay gente que sigue que sigue trabajando pese a que estamos en estado de de alarma cosa que no me parece bien actualmente estamos en España con unos 12.000 infectados y más de 500 muertes hay ciertas cosas que se están gestionando mal en el país gracias a eso el número de infectados pues ha aumentado de manera rapidísima más los que se desconocen porque ahora mismo están haciendo solo pruebas sobre sobre el virus a a gente que ya tenga síntomas muy graves si no no se molestan directamente en hacerte en hacerte la prueba a ver os digo esto porque yo he estado hace pocos días con síntomas lo que pasa que eran síntomas leves llamé a un teléfono me estuve informando estuve preguntando y bueno pasé varios pasé un filtro telefónico y me pasaron con emergencias pero me dijeron claramente que si no tenía una fiebre altísima y una dificultad respiratoria muy severa no iban a atenderme y hacerme la prueba yo sinceramente pienso que que probablemente lo tenga pero bueno hay gente que directamente no tiene síntomas o tiene síntomas leves que opinión me cabe de todo esto de la cuarentena y demás pienso que es una buena decisión estar en cuarentena aunque haya gente que que no se lo esté terminando de tomar en serio aunque ya parece que cada vez más pienso que es un virus que se va a combatir y se va a vencer cómo se va a vencer es con conciencia social con responsabilidad social con con madurez quiero decir que si nosotros pensamos cada uno de forma individual y no pensamos en el conjunto de la sociedad y en actuar pensando en el prójimo no vamos a poder vencer al virus sin lamentarlo sin tener muchas pérdidas bueno esto lo traslado aquí a España pero no sé de dónde seréis los que me estáis viendo ahora mismo pero dad por hecho que el virus va a llegar a todas partes y se va a extender por todas partes y pienso que la única forma de acabar con este virus es con conciencia solidaridad y responsabilidad cívica y social ¿qué quiere decir esto? si te dicen que te quedes en casa que lleves a cabo ciertas recomendaciones dictadas por sanitarios por gente profesional hay que seguirlas en España pese a las recomendaciones sanitarias mucha gente no ha hecho caso se sigue yendo a trabajar la gente se aglomera en en el metro en el tren en el hospital se mezcla la gente que está contagiada con otros tipos de pacientes es una locura es una locura yo estoy viendo y siguiendo vídeos de de diferentes médicos de urgencia y lo que dicen es que todo va a ser un caos y que estamos precisamente siguiendo los pasos de Italia e incluso peores en Italia creo escuché que ya si tenías más de 70 años directamente aunque estuvieses muy afectado a nivel respiratorio por el virus no te intubaban no te intubaban porque hay que elegir entre quien vive y quien muere prácticamente y lo hacen priorizan sobre la gente sobre la gente con mayor posibilidad de supervivencia creo que la cuarentena es lo de menos aunque esto sea algo nuevo para mi jamás jamás en España hemos vivido algo así esto es algo nuevo para nosotros ni yo ni mis padres que me doblan la edad es raro es raro el hecho de solo poder salir de casa para pues para comprar si te ve la policía en la calle y no les das una explicación de a donde vas te pueden multar te pueden llevar incluso al calabozo salvo que sea para rápidamente pasear al perro o ir al supermercado mientras no te juntes con nadie y demás no hay problema o si vas a la farmacia o alguna urgencia en el hospital pero no se puede salir para nada más y esto a la vez pues es un poco contradictorio porque sí que hay gente que aún sigue yendo a trabajar y de verdad no lo entiendo no lo entiendo así que bueno es el cuarto día de el cuarto día que llevo de de cuarentena y realmente bueno yo lo estoy llevando bien lo que más raro se me va a hacer es no poder ir al gimnasio no poder entrenar judo mis clases las sigo dando online ahora mismo aunque no esté asistiendo a clase lo estamos haciendo online y bueno no tengo tiempo para aburrirme la verdad estos días de atrás además he estado un poco como os digo enfermo no me sentía bien por eso no he hecho tampoco el vídeo antes porque no me encontraba yo bien físicamente y cuál es un poco el mensaje que quiero dejar con este vídeo pues que si hay responsables que no no caigáis en la histeria en la histeria colectiva pero respetar lo que significa el virus lo que significa el virus y a lo que puede llegar como está llegando aquí en España la rapidez de propagación la lo que puede suponer ya no a nivel económico como es el caso en mi casa que bueno tenemos una empresa y somos autónomos y al final depende de nosotros ganar dinero ya no me refiero a lo económico sino también pues a que todos tenemos abuelos o tenemos padres y obviamente a ellos les puede afectar mucho más que a nosotros mi recomendación es que que se tenga conciencia que se haga caso a las autoridades sanitarias que tengáis higiene sobre todo con el tema de lavarse mucho las manos y demás respetad lo que significa una pandemia respetadlo intentar calmar un poco la histeria colectiva pues vuestros amigos vuestra familia y únicamente seguir seguir los pasos que os vayan dictando las autoridades sanitarias yo llevo desde el jueves y estamos a martes sin salir de casa no he salido para absolutamente nada y asumo que van a ser muchos más días sé que no van a ser 15 días probablemente esto se alargue hasta final de abril o más alienta el ver que por ejemplo en China lo han controlado pero China es un país muy diferente a España y saben hacer bien ciertas cosas que yo creo que nosotros deberíamos aprender de ellos y aunque ahora mismo en vuestro país pues haya pocos casos llegará porque por ejemplo en Norteamérica está ya está ya expandiéndose bastante y me gustaría decir que en Latinoamérica no va a expandirse mucho pero aquí empezó de poco y mirad en qué situación estamos ahora mismo Madrid es prácticamente como era Wuhan en su momento entonces por favor conciencia conciencia social solidaridad pensar que todos tenemos todos tenemos abuelos tener cuidado hacer caso a las autoridades sanitarias y nada yo si os va interesando os contaré qué qué tal mis mi situación de cuarentena el próximo vídeo ya será será un vídeo normal y corriente pero quería hacer quería hacer este vídeo y bueno contaros la situación que hay aquí aquí en España y nada un poco la reflexión personal que yo tengo y pienso acerca de esto y aconsejaros aconsejaros eso todo lo que todo lo que os he dicho sed responsables no caigáis en histeria colectiva ni en cadenas de audios de whatsapp siempre lo que digan las autoridades sanitarias y por favor solidaridad entre todos este virus se vence haciendo piña unidos los ciudadanos y con conciencia es la forma de vencer a este virus y esto dicho por profesionales sanitarios a los que os habéis preocupado gracias estoy bien mis síntomas ya prácticamente han desaparecido tengo un poco de dolor de garganta y ya está no tengo fiebre y haciendo vida normal lo mayormente posible que pueda mis clases como he dicho las estoy dando con normalidad online a partir de mañana empezaré a hacer algo ya de ejercicio en casa y aguantar hasta que hasta que esto termine y bueno ahora tendré un poquito más de tiempo para hacer para hacer vídeos así que ya el próximo vídeo sea normal y si os va interesando la situación aquí en España haré algún algún vídeo más de qué tal la situación en España cómo llevo la cuarentena y demás así que chicos y chicas ya sabéis cuidaros mucho y hacerme caso en los consejos por favor chicas chicas